Bueno, ya estamos de inauguración, no oficial, sino un poquito extraoficial porque es la presentación, diríamos, a los medios de comunicación para dar a conocer este gran proyecto que es único en la Costa del Sol. El concepto, las instalaciones, la inversión que se ha hecho aquí en este sitio, muy cerquita de Puerto Banús. Estamos en un enclave privilegiado y, bueno, aquí están los que tienen esta cabeza pensante y son listos y dicen, bueno, aquí es la oportunidad, vamos a hacerlo, ¿no? Por eso vamos a hablar con el señor Martín como propietario. Ellos tienen mucha experiencia en gestiones también relacionadas con este mundo de la restauración, pero vamos a informar un poquito más de esta inversión que se hace aquí y que van a dar un concepto totalmente diferente. Muy buenas tardes, señor Martín. Enhorabuena por este gran proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. Queríamos conocer un poquito más porque estábamos un poco, la gente habla, 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 pero de primera mano que nos cuente la realidad, ¿no?, de este proyecto, cómo ha quedado todo, el concepto que os vais a ofrecer diferente al resto de los hoteles, es algo que quería también conocer. Yo de primera mano. Vale. Pues este es un proyecto que nosotros llevamos mirando, este hace más de un año, con Casa Club, que es el club privado que hay aquí de miembros. Entonces, estuvimos dándole vueltas al principio y no avanzamos a ningún acuerdo hasta este año en agosto. Y ya fue todo sobre la marcha. Y lo que hicimos fue, en vez de hacer una casa con habitaciones, decidimos crear una marca hotelera desde cero para dar un salto de apartamentos turísticos, como realmente lo gestionamos ahora, a hotel. Entonces, se creó la marca The Touch, que es la idea, es más un concepto que una marca. Es un concepto en el cual la idea es darle un toque, en todos los sentidos, al huésped, desde el momento de la reserva hasta el momento que él deje el alojamiento. Una atención totalmente personalizada, en todos los sentidos, es dar un toque. Pero va a ser, bueno, enfocado a un cliente muy especial, ¿no?, y de alto nivel adquisitivo. Sí, para hacer esto factible y viable necesitamos enfocarnos a un cliente de un alto nivel adquisitivo. Trabajamos desde hace años en esta zona, en Puerto Banús y Marbella, con apartamentos turísticos de lujo, y conocemos el ruso, el árabe, el escandinavo, el anglosajón, de un alto nivel. Y aquí lo que se ha creado es un pequeño hotel exclusivo, lo consideramos boutique, para poder darle a este cliente es un servicio diferente a quizás un hotel grande. También queríamos conocer un poquito lo que es del sector de gastronomía. Si contáis también, bueno, pues con todos los profesionales, ¿no?, de grandes chefs, para dar también un servicio de lo que es, bueno, almuerzos, cenas, ¿no?, ¿qué es la gastronomía? Pues como hotel tenemos que dar desayunos, comidas y cenas, y tenemos, contamos con un chef belga, muy bien considerado. La carta que tenemos es exclusiva, es boutique, es pequeña, pero muy detallada. Y en verano también daremos eventos junto con la Casa Club. Por lo tanto, creemos o consideramos que esa parte sí que la cubrimos más de sobra. Ha sido una gran inversión, ¿no? ¿Podríamos saber más o menos cifras? Sí, yo, si mi contado estuviera aquí lo sabríamos mucho mejor, pero por cerrar lo último creo que aproximadamente medio millón de euros. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar este hotel? El hotel en sí, directamente, como empezamos en temporada baja, obviamente generamos menos puestos ahora que en temporada alta. Con apertura, excluyendo restaurante, son siete puestos, incluyendo restaurante son doce. Muy buena para que haya más puestos y más familias, ¿no?, que tengan ese bienestar. ¿Tenéis ya demandas de ocupación para las futuras fechas? Sí, por suerte sí lo tenemos. Hemos tenido un arranque complicado porque es temporada baja, no es fácil, no es momento idóneo realmente, aunque yo soy amante de Navidad y me encanta abrir ahora, pero si tenemos Navidad, tenemos una buena ocupación. Y ya tendremos que trabajar luego para las fechas complicadas, que es enero o febrero, pero bueno, nada es perfecto, pero abrimos en una fecha buena y esta fecha sí ya tenemos una ocupación adecuada. Pues muchísimas gracias por comunicarnos este proyecto. Deseamos mucho éxito, que seguro que lo va a tener, es muy exclusivo. Con lo cual, muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias a vosotros. Primero a darles la bienvenida, darles las gracias, por estar esta noche aquí y vamos a hacer algo como si fuese un acto inaugural. Aunque el hotel se va a abrir dentro de unos días, como nos va a explicar el propietario del grupo Avantun, a mí me gustaría pasarle la palabra primero al anfitrión, al anfitrión de Casa Club, al presidente Álvaro Guerrero. Gracias, Dragleín. Gracias. 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 Y gracias a todos. Hace cuatro o cinco meses, aquí es la mejor empresa de catering de Andalucía y una de las mejores de España que es esta catering. Y con la misma, para nosotros, el acuerdo con esta fue muy importante porque nos permitía hacer los eventos que los miembros del club pretenden hacer aquí, en este espacio. Y cuatro o cinco meses después, pues llegamos a un acuerdo con Martin Wilson, con la empresa de marketing, que nos emociona especialmente porque creemos que no solamente es la gestión de las habitaciones y el servicio que llevará un profesional de su categoría, sino también lo que supone en general para el club. Yo simplemente quiero agradecer, te quiero dar oficialmente la bienvenida aquí a los dirigidos, después de nuestro amigo Luis, que nos presentó, de Fernando, de Berta, de México, de Restaurante, de Bonsacha, de Angelín, de Elisa, de todos. Y agradecerte de todo corazón en el que quieras formar parte ya de este año. Muchas gracias, Tanto por un dado, esto ha empezado justamente mañana hace cuatro meses, que fue un acuerdo que llegamos y empezó en el hoja con una velocidad desde que no se vea la ventana. Empezamos la obra y aquí hay mucha gente que no me conoce, a los que me conocéis, saben que soy una persona que guarda mucho silencio, no hablo mucho, sino lo que digo tiene realmente un sentido consensual. Empezaba por un me dijo a las dos semanas que bueno, Martín, ya queda menos, ya queda poco, ya no estamos más cerca. Y yo dije, no, Álvaro, estamos menos lejos. Pasaron las semanas y me dijo, bueno, Martín, ya estamos más cerca. No, Álvaro, estamos menos lejos. Y es un poco el cuento, como ha sido esta hora, este principio, hasta el fin. Hoy sí que te digo que sí que estamos más cerca. De verdad. Esto ha sido un esfuerzo en equipo. Un equipo por parte del Casa Club, un equipo propio, si no fuera por el esfuerzo que todo el mundo ha puesto aquí y no estaríamos que era lo mismo. Así que yo sé que a mí no tengo que estar aquí, pero realmente es el esfuerzo de todos los que estamos aquí. Este evento también ha sido posible gracias a las marcas y colaboradoras que nos han brindado sus servicios esta noche y sus productos excelentes. Y la verdad que voy a sacar una nota porque no quiero olvidarme de nada. Queremos dar gracias a Turbillón, a Macallan Whiskey, a Javier Río Frío, a Verde Cora, a Primería Selección y Sus Ostras, a Palix Gemma, a Cervezas Victoria, a Maserati y deliciosa de la Huerta, que es un magnífico producto de los mejamón. Y también lo quiero dar a Luis, a Luis Marín, por el fantástico de la Maso que has hecho desde la edición hasta aquí. Y por ti estoy aquí. Nada, para cerrar mi cama, dar las gracias a Marbella, dar las gracias a San Pedro, estamos orgullosos de estar aquí y esperemos que algún día también los hay que nosotros. Buenas noches a todos. Yo como representante municipal, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Álvaro por apostar por Marbella. Yo no sé si en el tiempo que llevo ahí de vida algún concejal, por lo tanto yo te voy a dar agradecido el esfuerzo de traer casa a Marbella, un producto innovador, producto que si no funciona a Marbella no va a funcionar a ningún lado y está funcionando y la muestra es el evento de hoy. Así que yo en nombre del ayuntamiento, en nombre de la ciudad, pues darte la gracia por el esfuerzo que ha hecho por traer aquí a casa aquí. Y a Martins, a mí me gustaría que Martins tuviera mucho más silencio consensuado, porque esos silencios consensuados hacen que nuestra Marbella, la Marbella de la calidad, la Marbella que queremos nosotros del lujo y la Marbella de tener una marca absolutamente específica que es diferente al resto, lo construye con el silencio. Así que muchísimas gracias a nombre de la ciudad, esperemos mucho silencio más de eso, que significará muchas más inversiones. Y muchísimas gracias a todos y aprovecho para desear una feliz Navidad y un propio año 2018 que esté repleto de éxitos para Marbella. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.